Gracias por acompañarnos, los espero mañana en este espacio. Hasta entonces, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy la noticia más importante en Estados Unidos fue que la agencia ADP, que es la que procesa la mayor parte de las nóminas en ese país, dijo que, sorpresivamente, el sector privado había perdido cerca de 300 mil empleos en el mes de enero. Vamos a ver si esto se confirma el viernes, cuando salga el número de cuántos empleos se generaron no agrícolas en toda la Unión Norteamericana. Por otro lado, también es importante señalar que ha habido muchos discursos de parte de funcionarios de la Reserva Federal tratando de suavizar lo que los mercados vieron como muy negativo de la presentación que hizo Jerome Powell la semana pasada. ¿En qué sentido? Bueno, no ven alzas de 50 puntos en la tasa de interés y realmente ven entre 4 y 5 alzas durante este año. O sea que esto ha ayudado a que mejore un poco el ambiente. Y del lado del problema con Rusia y Ucrania, bueno, pues la diplomacia está haciendo su trabajo. Yo tengo la impresión de que nadie quiere entrar a un conflicto, pero todavía las cosas están lejos de tener una solución a satisfacción de las partes. Hoy tuvimos bolsas en Asia mixtas, ligeramente hacia arriba en Europa. Yo diría que muy positivas en Estados Unidos, donde ya se diga hoy el cuarto día de alzas consecutivas. La bolsa mexicana de valores adelanta 0.46% y el tipo de cambio que había mejorado a niveles de 20.50 cierra sobre 20.55. Es mi comentario, mañana seguiremos informando. Muchas gracias.